Nuestro programa favorito está a punto de comenzar. Ya lo estoy prendiendo. Las últimas noticias acaban de llegar. Un peligroso tipo ha escapado de la custodia y está en libertad en la ciudad. Dios mío, estoy tan asustada. ¿De qué estás hablando? ¡Cálmate! Nunca lo veremos. ¿Nunca sabes? Bien, entonces cerraré todas las ventanas y las puertas y estaremos a salvo. ¡Oh! ¡Es él! ¡Esto es una pesadilla! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué? ¿El ladrón? ¡Dios mío, te dije que vendría por nosotras! Espera, tengo una idea. Podemos manejar esto. Deja de llorar. Le daremos una cálida bienvenida a ese chico malo. Tengo el tapete y mi pistola de pegamento. Ahora, poner en acción la operación Atrapar al ladrón. Primero, despliega este tapete de bienvenida que generalmente se coloca en la puerta principal y cúbrelo de arriba abajo con una generosa cantidad de pegamento. ¡Hecho! Ahora, ponlo en su lugar. Y ahora, tengo que encontrar un bonito escondite desde donde mirar. ¡Bonita casa! Estoy seguro de que hay muchas cosas elegantes aquí para robar. ¡No puedo mover mis pies! ¡En absoluto! ¿Es esto una especie de trampa? Veo que esto no va a ser fácil, pero tampoco me asusto fácilmente. ¡Te tenemos justo como queríamos! ¡Escondámonos aquí! ¡En el dormitorio! Pasará un buen tiempo antes de que él venga aquí. Creo que debemos continuar con nuestro plan para frustrar al ladrón. ¡Tal vez podríamos usar estos bloques! ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Es perfecto! Le prepararé una pequeña carrera de obstáculos en el suelo. ¡Veamos cómo maneja esto! Tengo que esparciar todas las piezas que tengo. Falta algo. ¡Ah! ¡Tiras de depilación súper pegajosas! También las necesitaremos. Separa los dos lados. Y luego colócalos en el suelo con el lado pegajoso hacia arriba. ¡Qué gran idea! ¡Bravo! Todo lo que queda es poner un poco de cebo. ¡Se dirigirá directamente a esto! ¡Ah, sí! ¡Ahora escóndete! ¡El dormitorio! Tiene que haber algunos objetos de valor aquí. ¡Wow! ¡Hombre! ¡Tenía razón! ¡Mira ese montón de dinero en efectivo! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Malditos sean esos juguetes! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Algo se pegó! ¡No puedo ver nada! ¡Alguien ayude! ¡Eso es justo lo que te mereces! Una segunda trampa. ¡Debería haberlo sabido! ¡Pensé que no había nadie en casa! ¡Todo está tranquilo y silencioso, pero necesito tener más cuidado! ¡Todo está bien, pero no hagas ruido! ¡Santo cielo, tengo hambre! ¡Mi estómago está gruñendo! ¡Es hora de alimentar a la bestia! ¡Oh, donas! ¡Genial! ¡A todos los ladrones les encanta comer dulces en el trabajo! ¡Vaya! ¡Esta máscara se interpone en el camino! ¡Necesito levantarla! ¡Mmm! ¡Una rosquilla muy sabrosa! ¡Sí, lo escuché bien! ¡Le encantan los postres azucarados! ¡En ese caso sé exactamente qué servirle! ¡Le prepararé un bocadillo que es realmente una bomba! ¡Primero tendré que inflar un globo ordinario y ponerlo en un bol! ¡Entonces lo cubriré completamente con una crema batida! ¡Y ahora, para la fresa final, muchas chispas de colores! ¡Muy bien! ¡Es hora de presentar este delicioso plato a nuestro invitado inesperado! ¡No hay forma de que un goloso ignore esto! ¡Este pastelillo era demasiado bueno para ser verdad! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un postre enorme! ¡Mmm! ¡Y cubierta de crema batida! ¡Como me gusta! ¡Probaremos! ¡Vaya una explosión! ¡Fue incluso más grande de lo que esperaba! ¡No puedo ver nada! ¡Me engañaron! ¡Era un pastel falso! ¡Muy bien! ¡Mi paciencia se acabó! ¡Como este estúpido globo! ¡Ayuda! ¡Me están atacando! ¡Ah! ¡Era solo un calcetín! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Necesitaré esto! ¡Prepararé otra arma para usar contra el ladrón! ¡Necesitaré un poco de dinero! ¡Enrollaré el dinero bien y los meteré en un calcetín! ¡Tengo que asegurarme de que sean completamente visibles! ¡Pero falta algo! ¡Oh, señor! ¡Trampa para ratones! ¡Me temo que nuestro malo está a punto de sufrir otra prueba! Ponemos la trampa en el calcetín y unimos un billete más. ¡Vas a pagar muy caro para conseguir este dinero! ¿Dónde poner estos? ¡Aquí mismo! ¡Se ve perfecto! ¡No hay juguetes por aquí! ¡No hay pastel! ¡Parece lo suficientemente seguro! ¡Quizás puede encontrar algo aquí debajo! ¡Oh, wow! ¡Mira todo ese dinero! ¡Qué tontos! ¡Dejan cosas así a la vista! ¿Y también hay un segundo lote? ¡Oh, mis dedos! ¡Se siente como si mi mano se estuviera rompiendo! ¡Sal! ¡Maldita trampa para ratones! ¡Ayuda! ¡Oh, mis dedos! ¡Escucho cosas o alguien está riendo! ¿Hola? ¿Ahora te tengo, niña? ¡Oh, por favor, déjame ir! ¡Eran solo pequeños chistes y bromas tontas! ¡Oh, no! ¡La atrapó! ¡Tengo que hacer algo ahora! ¿Qué puedo usar para salvar a Jess? ¡Oh! ¡Un coche de policía de juguete! ¡Esto podría asustar a ese malvado! ¡Tiene que haber más para encontrar aquí! ¡Oh, joyas caras! ¡Sabía que estaban escondiendo cosas! ¡Oh, no! ¿La policía? ¡Hora de correr! ¡Me salvaste! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Ahora estás a salvo! ¡Ah, libertad! ¡Me llevarán de vuelta a la cárcel! ¡No lo permitiré por nada! ¡Espera un segundo! ¡Es solo un pequeño coche de juguete! ¡Me han jugado otro truco tonto! ¡Y cómo caigo en algo tan tonto! ¡Esto es todo! ¡Todavía no me he quedado sin ideas increíbles como esa! ¡Estoy lista para cualquier cosa que involucre un pimiento picante! ¡Podría volver en cualquier momento! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Necesitaremos el ventilador! Pero primero tengo que echarle una buena capa de harina Y ahora para la atracción principal Rompemos nuestro ají Y luego lo pasamos por toda la puerta Hasta la manija de la habitación ¡Vamos, amiga! ¡Conectamos! ¡Y prepárense para ver una actuación única! ¡Sé que están aquí, chicas entrometidas! ¡Hola de nuevo! ¡Tenía razón! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Estoy tan asustada! ¡Felicidades, señor! Acaba de ganar el papel principal en nuestro nuevo programa ¡Achú! ¿Qué es ese polvo que llena el aire? ¡Mis ojos están ardiendo! ¿Cómo es posible? ¡Funcionó! Tengo un truco más bajo la manga Puse tiras de cinta adhesiva de doble cara Super pegajosa a cada lado de la puerta Y eso me ayudará a colocar una buena capa de esto sobre la entrada ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo pasar ahora! ¡Oye! ¡Atrápame si puedes, ladrón! ¡Vamos a ver! ¡Me han atrapado! ¡Déjenme ir! ¡Y eso es todo! ¡Hemos terminado! ¡Ya no te tenemos miedo! ¡Es hora de ver quién eres! ¡Te ves bastante bien! ¿Quieres ver algo con nosotros? ¡Oh vaya! Creo que atraparon al peligroso ladrón ¡Se equivocaron! ¡Como sea! Al menos tenemos a alguien con quien perfeccionar nuestras habilidades ¡Déjenme ir! ¡Seré bueno a partir de ahora! ¡Qué linda muñeca! ¡Y es un pastel! ¡Sí, son hermosas! ¡Mi muñeca es rosa! ¡Me encanta! ¡Veamos qué golosinas me tocan! ¡Vaya pastel con helado! ¡La combinación perfecta! ¡Incluso el color combina! ¡Chicas! ¡Finalmente puedo decir que tengo mucha suerte! ¡Y se me ocurrió una idea de cómo hacer para que se vea más bonito! ¡Ya lo verán! ¡Solo necesito derretir el helado! ¡Qué buena idea! ¡Así se verá más delicioso! ¡Exacto! ¡Y le agregaremos un poco de color! ¡Aquí vamos! ¿Listas? ¡El vestido de mi princesa se ve hermoso! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Porque es hora de comer! ¡Eso se ve increíble! ¡Yo también quiero! ¡Oh no! ¡Son dulces ácidos! ¡Aunque nunca los he probado! ¡Así que podría estar equivocada! ¡No! ¡No estaba equivocada! ¡Es muy ácido! ¡No voy a comer todo esto! ¡Tienes que hacerlo! ¡Así son las reglas! Imagina que tu muñeca tendrá un hermoso vestido y lo decorarás con caramelos ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¡Espero que el sabor del pastel cubra lo ácido de estos caramelos! ¡Vamos! ¡Pruébalo ya! ¡No, es horrible! ¡Chicas, esto es insoportable! ¿Por qué las escuché? ¡No debería haber comido esto! ¡Veamos qué me tocará a mí! ¿Mostaza? ¡Oh no! ¡Va a arruinar mi pastel! ¡Será muy picante! ¡Espero que te guste! Tal vez pueda dibujar unos bonitos diseños Entonces no será tan ofensivo Bueno, es el momento de probarlo ¿Qué tal? ¿Delicioso? ¡No! ¡Es asqueroso! ¡Siento que está ardiendo dentro de mí! ¡Ayúdenme! ¡Me quemo! ¡No te preocupes! ¡Tengo una nevera con hielo para estos casos! ¡Espero que te ayude! ¡Oh, gracias! ¡Realmente me ayudó! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Hace calor otra vez! ¡No! ¿Por qué? Bueno, como sea Voy a perder todo el hielo ¡Aquí tienes! No olvides suscribirte a nuestro canal Para no perderte los próximos desafíos geniales Serán aún más interesantes y apetitosos ¡Estén atentos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!